Continuamos en nuestro tiempo arcos en Semana Santa, llegamos al turno dedicado a los hermanos mayores y hoy vamos a hablar con el hermano mayor de la hermandad, perdón, Raúl Zarzuela que es su primera Semana Santa como hermano mayor. Raúl, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días Antonio. Decías que es tu primera Semana Santa, ¿no? Mi primera Semana Santa como hermano mayor, sí. Pero desde chiquitito en la hermandad, ¿no? Desde que nací. El otro día lo hablábamos, miembros de junta, los grupos de WhatsApp y eso, porque un compañero subió una foto de él de pequeñito y curiosamente tenía yo una igual, con un año creo que era, o dos añitos vestido en la hermandad y tenía una foto de mi padre igual, que mi padre tiene 87 y va a cumplir y tengo una foto de él con dos años vestido también en la hermandad. También. Quiere decir una hermandad familiar para ti. Sí. Pues sí. Incluso mi abuelo también estuvo, que fue de los que estuvo en la refundación. Sí. Raúl lleva ya muchos años ahí en junta de gobierno. Te conocemos más como Capataz del Pazo. Sí, de cara a la galería sí. Y después, bueno, junta de gobierno, pues desde que tuve la mayoría de edad, pues he estado de secretario, de mayordomo, de... de Prioste y después de Vocal también. ¿Y de Capataz qué tiempo lleva, Raúl? Pues de Capataz titular desde el 2010. La Semana Santa de 2010. Fue mi primer año como primer Capataz. Ajá. Antes, previamente había estado de segundo, de auxiliar con Pepe Pavón y de contraguía también. Sí. Y ahora como hermano mayor, ¿va a seguir siendo Capataz o...? Seguimos, seguimos. ¿Va a continuar? Estuve ahí pensándomelo un poco, pero al final vamos así. Ya he decidido. Bueno, pues lleva unos meses como hermano mayor de la hermandad. Concretamente, ¿cuándo tomaste posesión? Pues el día exacto... Bueno, el mes. No recuerdo. Fue en mayo. En mayo. En mayo. Recuerdo que tomé posesión viernes y... y el domingo fue cuando me fui para el Rocío, que salía el martes la hermandad. Fue todo seguido. Recuerdo esa fecha que fue en mayo. Fue en mayo. Fue en mayo. Creo que el 11, me parece. Te presentaste porque ya te tocaba. Habías recibido ya esa llamada de que era tu turno de hermano mayor. Bueno, esa llamada la recibimos todos los miembros de junta. Siempre empiezan ya todo el mundo. Oye, ¿quién va a ser? No, la verdad que no me lo había planteado nunca. Nunca me... Yo no me veía como hermano mayor. No sé, no sé. No sé por qué. Pero creo que supongo que nos pasa a todos. Que al final es algo que te va cayendo. No te levantas un día y me iba a presentar hermano mayor. No sé. Tienes que tener un bagaje en la hermandad. O por lo menos yo lo entiendo así. Si alguien que llegue, que no conozca, digamos, los interiores de una hermandad, hacerse cargo o estar al frente sin conocer muchos sectores, al final tienes unas carencias que te van a dar a la luz y te va a dar problemas después. Claro, porque esto de hermano mayor casi se va haciendo durante una etapa de la vida de esa persona que corresponda a ser hermano mayor. Claro. Bueno, entiendo que sí. Hay veces que sí, hay veces que no. Depende de la situación de cada hermandad y en cada momento. Hay veces que tú pones que dimite un hermano mayor y te ves abocado a lo mejor a presentarte porque no quieres que tu hermandad tenga una junta gestora. No fue mi caso, la verdad, que no llegamos a esos extremos. Pero al principio no. La verdad es que no me veía porque nunca me lo había planteado. ¿En la anterior junta estabas tú también, Raúl? Sí, estaba. Estaba allá. Con José Carlos estuve en las dos legislaturas de José Carlos. En esta última, por problemas familiares y eso, estaba de vocal, no estaba tan de lleno. Y en la anterior estuve de mayordomo. Lo que quiere decir que ya seguía la hermandad y sabía lo que hacía y lo que tenía que hacer, ¿no? Y qué carencia había y qué no carencia había, ¿no? Estaba en todo. Claro, más o menos. Uno sabe a lo que atenerse, por lo menos. Ya sabe por dónde tienes que ir tirando lo que quieres o lo que ya no quieres porque no te guste. Entonces, más o menos seguir una línea. Llegaste en mayo, tomaste posesión con tu nueva junta. ¿Habido muchos cambios? Pues, bueno, sí, sí que ha habido cambios. No teníamos pensado hacer tantos cambios. Queríamos un poco de seguir, terminar, por ejemplo, el proyecto del paso que estaba ya dando los últimos coletazos, como quien dice. Pero, claro, las situaciones vienen cuando vienen. Vino la oportunidad de la casa, pero prácticamente casi recién tomó posesión y hubo que subirse al tren. Entonces tuvimos que montar cabildo extraordinario de compra-venta de la casa. O sea, bueno, para colmo, el día que hacemos el cabildo de la compra de la casa, una hora antes de empezar el cabildo, nos llama la banda, que rompíamos contrato, que se iba. Ahora había que ponerse a buscar. Hemos tenido de mayo aquí una cuarema un poquito larga. O sea, que ha habido entretenimiento ahí que no... Bastante, bastante. Pero bueno. La casa de hermandad, sin lugar a dudas, vais a tener una casa de hermandad actualmente, que está cayendo de las mojas, ¿no? Pero lleváis buscando otra que esté en otra situación y es la que veis encontrado, que es el antiguo azar de Pedro, ¿no? La verdad es que teníamos barajándola desde hace bastantes años. Estuvimos tocándolo, lo que pasa es que eran unos precios bastante... que no podíamos atacar por ahí. Estuvimos también viendo otra aquí, bastante cerquita de aquí, de la sede vuestra. Pero claro, teníamos que buscar una casa que tuviese una serie de condiciones que no sirviesen para la casa de hermandad. Que pudiésemos guardar los pasos, que pudiésemos tener amplitud, que no hubiese humedades. Las humedades es lo que más pánico nos da porque es que hemos sufrido horrores con las humedades en la casa antigua. Y claro, ahí estaba, claro, el problema que hay en el casco antiguo es el que hay. Que encontrar una casa de esas características es difícil. Y tampoco queríamos retirarnos mucho de la Basílica, tampoco queríamos estar... Te podías ir a Portichuelo, compraste un solado, pero ¿qué haces allí? Claro, tienes que estar cerca de la... Tenemos que estar cerca. Total, ahí ha llegado, veis ya las gestiones, ya se ha escriturado y ya estáis pagándonos y hacia adelante. Bueno, todavía no hemos empezado para acá porque se ha escriturado el día 20 de este mes. Ha sido muchísimos problemas burocráticos, ha habido que solventar y bueno, ya digo, desde mayo hasta aquí ha sido no parar de documentación para la casa. Ya por fin se pudo firmar y ya está, ya chanda, y ahora ha empezado a reformar y... Entonces Raúl, veis colocado ya el cartel que este inmueble ha sido adquirido por la Hermandad del Perdón. Sí, luego lo pusimos, lo tuvimos a bien de ponerlo y mira, ahí está puesto y mucha gente se está enterando por eso mismo. Sí, sí. Ya tenéis previsto, bueno, ahora la Semana Santa, una vez que termine y por allí empezando ya a hacer gestiones, qué es lo que se va a hacer, qué distribución va a tener, está bien acondicionado, bueno, para el paso y para todo eso. Vamos a atacarlo por distintas fases, porque es una casa bastante grande, son 400 metros, entonces hace una obra de 400 metros cuadrados, la verdad que no podemos, es que no podemos. Entonces vamos a ir por fases, queremos adecuar primero la parte de adelante, lo que es corredera, que es lo que más falta ahora mismo nos hace para echar a andar, traernos todos los enseres que están repartidos algunos por casas de hermanos, porque es que la humedad allí no podíamos tenerlo en la casa anterior. Entonces, traernos todos aquí y queremos, está en proyecto, no es seguro, también esto es, estamos teniendo muchas reuniones y cositas, de montar una especie de museito, exposición permanente y abrir por las mañanas, lo que es la planta baja de calle Corredera. Pero claro, esto todavía está muy iniciado en el tema y hay que ir tejiendo bien la tela para que salga todo bien. Quieres decir, Raúl, que ya tienes trabajo para tu mandato de cuatro años. Trabajo de sobra para cuatro y para más. Cuatro, ocho y no sabemos hasta cuándo, ¿no? Esperemos que sea lo antes posible. Mi intención es intentar lo máximo, no dejarle a nadie una herencia, que ningún hermano mayor venga a tener simplemente que tirarse una legislatura pagando. No es mi intención. Mi intención ahora mismo en un principio sería seguir esta legislatura e incluso seguir la otra, ¿para qué? Porque, claro, lo que no hemos visto abocado es un proyecto que no es a corto plazo, pero intentar que tampoco sea muy largo plazo. Claro, sí. Quizás llegado en el momento justo, ¿no? Porque el paso ha sido también un importante montante económico, el que se ha llevado a cabo, ¿no? Prácticamente se está terminando, ¿no? ¿Qué tal allá? ¿Poquito? Bueno, poquito es el presupuesto. El poquito siempre es mucho, ¿no? El presupuesto de muchas hermandades de aquí de varios años, ¿no? Sí, todavía queda. Lo que pasa es que estamos acostumbrados ya a movernos unos niveles económicos, a lo mejor que ya te parece poco, pero queda, queda. O sea, queda y ahora vamos a tener que no frenarlo, vamos a seguir, pero claro, tenemos que ir llevando casa y paso. Entonces, a lo mejor vamos un poquito más lentillo, pero se va a acabar. Sí, que los dos frentes van ahí hacia adelante. Ahí está. Porque el paso, sí, queda, pero queda menos. Sí, claro, obviamente, ya, mira, precisamente hoy nos llegan ya los dos costeros estucados. Simplemente ya lo que quedaría era el dorado de esos dos costeros. Pero claro, estamos hablando de que es un dinero importante. De hecho, el proyecto de este año... ¿Y con ese dorado estaría terminado el paso? Estaría terminado. Ya lo que es fase de talla dorado, ha acabado. Ha acabado. Ya parece mentira, pero... Eso te iba a decir, parece mentira, ¿eh? Empezamos en 2003 y pues nada, pues llevamos ya unos añitos. 2003 al 19 son 16 años. Bueno, y todavía no se ha terminado. Mira, ahora estaba en el taller de dorado con nosotros, de la Hermandad de la Palma de Cádiz, han terminado este año y llevan 25, creo que ha sido 30, llevan desde el 95. Mira, no vamos muy mal, pero bueno, también es eso, es que es un proyecto grande y las hermandades aquí sabemos las posibilidades económicas que tenemos y o era hacerlo así o era no hacerlo. Además, Raúl, ha coincidido que hemos tenido una crisis económica, que esto quizá también haya disminuido, ¿no? De hecho, de hecho, ahí paramos un poco. Fue cuando terminó la fase de talla del paso y decidimos no empezar a dorar porque había una crisis económica bastante importante y no había gente colaborando. Es que es muy difícil, ¿no? Porque aparte lleváis el tema de cáritas, de las necesidades de hermanos, esa recolecta de kilos, de litros, de alimentos, es decir, que lleváis cáritas por ahí hacia adelante, que lleváis las necesidades de los hermanos, la necesidad de la casa, de la hermandad, del paso, son muchas cosas. Sí, la verdad, pero claro, no la puedes dejar a un lado, es uno de los pilares fundamentales y de lo que más orgullosos estamos de la bolsa de caridad San Juan Evangelista que tiene la hermandad. Se creó esa bolsa de caridad en el 300 aniversario del Cristo y de hecho funciona bastante bien y de hecho nosotros desde dentro de la bolsa de caridad San Juan Evangelista estamos llevando la gestión de cáritas parroquial de Santa María, la llevamos íntegra nosotros. Entonces, claro, tenemos colaboración con bancos de alimentos, con fondos europeos, lo que aporta la bolsa de caridad de la hermandad y ahora mismo estamos llevando, creo que está rozando las 40 familias, estamos hablando de más de 100 personas todos los meses. Que cualquiera me estoy escuchando y dice, pues esto es algo más de lo que pensaba yo, que era salir el miércoles santo por las calles de Arco en estación de penitencia hasta el año que viene, ¿no? Estoy trabajando todo el año y una cosa y otra cosa y muchas cosas. La salida del miércoles santo al final es la puntita del iceberg, es algo anecdótico, digamos, para el que vive la hermandad todo el año, al final es un día. Y yo me quedo con otros días a lo mejor antes que el miércoles santo, no por nada, porque al final la responsabilidad de ese día te hace no disfrutar tanto como cuando no tienes que tener responsabilidad y vas haciendo tu estación de penitencia, tranquilo. Sí, tu primera responsabilidad como hermano mayor va a ser esta, Semana Santa. Sí, la verdad que sí. A ver, ¿cómo lo afrontamos? ¿Te lo vas a tomar como la anterior o de otra manera? Obviamente, de otra manera. Antes simplemente te delimitabas al campo que tú llevases y, por ejemplo, yo, porque en la salida voy de Capataz y tenía otro tipo de responsabilidad. Aquí, bueno, en la salida de verdad el hermano mayor tampoco es el diputado mayor de gobierno el que es el principal responsable del cortejo en la calle. Pero claro, por encima del diputado mayor de gobierno es el hermano mayor que le tiene que ir dictando unas pautas, tanto al diputado mayor como a todos los estamentos que hay en la hermandad, simplemente es un poco controlar todo e ir viendo que no se te vayan y no se escape nada. Claro, y que no ocurra nada porque son decisiones que tiene que tomar ahí en la calle. Claro, pero eso, eso, las cosas es mantener en la cámara siempre y pensar con la cabeza y no con el corazón porque entonces... Raúl va a ir a salir miércoles santo, hora de costumbre, ocho de la tarde, ¿no? Ocho de la tarde y recogida a la una y media. ¿Recorrido el mismo? Exactamente el mismo. ¿Lleváis algún estreno, algo nuevo? Estreno, simplemente, bueno, simplemente el estucado de los dos costeros completos. Los dos costeros del respiradero, pues viene estucado. Y bueno, ese proyecto ya es bastante grande. Lo que pasa es que claro, nosotros ya lo vemos un poquito porque no se ve dorado, pero es el paso previo a dorar. Va a salir, eso hace dos años salió así las cresterías laterales. Y van estucados en color ocre, entonces se va a notar menos. Ya no se va a ver en madera como se veía, ya se acabó. Y el estuco es blanco, pero para que no se viera tanto contraste, le da un tono ocre y disimula bastante con el dorado. Sí, y ese es el único estreno. Bueno, la banda también llevará ahí una banda nueva, ¿no? Cierto, cierto. No, es verdad, lo hemos hablado antes y se me ha olvidado. Hemos cambiado, traemos la banda El Amarrado de Ávila y nada, pues intentar que congeniemos y que... Una novedad, el sonido de la hermandad base de Ávila. Sí. Que allí la Semana Santa se vive también muy de lleno, pero de otra forma. Sí, pero bueno, hoy en día la Semana Santa en tema de sones musicales estamos hablando que está toda la globalización de internet y esto ha hecho mucho... Bueno, daño no, ha hecho mucho bien por un lado y claro, también ha unificado. No ves tantos contrastes. Y es una banda que defiende con garantías todo. De hecho, aquí en Jerez ha estado tocando hace varios años, creo que estuvo aquí en Jerez. Vamos, de hecho, hacen en Andalucía prácticamente todas las semanas. Creo que itando en Martes Santo, que sí tocan en Ávila, El resto es fuera, Andalucía. Se quedan aquí, en Cádiz tocan este año, en Cádiz Capital, que es una banda que toca el estilo de aquí abajo y no es nada raro. El pasado domingo celebraron ustedes Besaman y Besapié. Precioso el montaje, ¿eh? La verdad que sí, este año cambiamos porque llevamos varios años que poníamos la Virgen y el Cristo delante y este año, aprovechando la estructura del Viacrucis del Cristo, pues decidimos ponerlo ahí. Pero claro, eso subía a la altura, entonces iba a tapar a la Virgen. Tuvimos a bien de poner a la Virgen en la capilla del bautismo y la verdad que a mí me ha gustado bastante. Ha quedado bastante bien porque quedaba muy recogidito, muy coqueto y estaba muy bonita. Muy bien, muy bien. Recordamos también ese Viacrucis con la imagen del Santísimo Cristo del Perdón. El miércoles próximo y la verdad para mí ese es uno de los actos más bonitos que hace mi hermandad. No sé si has estado, pero la verdad que es una maravilla. Sí. Es una maravilla porque un acto de recogimiento también es lo que hablábamos antes. El miércoles cuando tienes responsabilidades es otra cosa y ese día te lo tomas más tranquilo y disfrutamos mucho en la hermandad. Viacrucis por partida doble porque también se le hablaba usted desde el Consejo Local de Hermandad y Cofradía que este año la imagen era la que acompañó el Viacrucis. Sí, la verdad que estamos muy contentos con el acto porque hubo mucho recogimiento, mucha afluencia de fieles y de público en general y la verdad que lo que hemos oído, lo que te cuentan a lo mejor lo que diga la gente, pero tenemos buenas sensaciones la verdad y hemos acabado muy contentos. Y además era un año especial porque celebraba usted de aniversario. Sí, en los 90 años de la refundación de la hermandad que fue en 1929 y claro, también cuando se bendijo el Cristo hace 300 años se bendijo en San Pedro y se volvió a Santa María en procesión. Entonces tuvimos a bien de presentarlo como imagen titular del Viacrucis del Consejo porque creíamos que era una efemérides que tampoco íbamos a hacer por un 90 aniversario, nada fuera de lo común. Pero dijimos, mira, pues está ahí el Viacrucis del Consejo, pues mira, lo aprovechamos. 90 años, una hermandad antigua, de las antiguas que tenemos en Arco, pero a la vez joven, con esa refundación de 90 años, ¿no? ¿Te piensas ya en el 100? Ya mismo, dentro de 10 años estamos en 100. Eso está aquí ya, eso está aquí ya. Ya mismo hay que empezar a prepararlo. Yo creo que a mí no me va a tocar como hermano mayor, pero bueno. Sí, pero habrá que ser cositas, ¿no? Actos y cosas de esas. Supongo que sí, supongo que sí, pero eso, claro, ya vendrá, tenemos muchos proyectos por delante y antes que eso. Hay que ir paso a paso y no poner las miras en un futuro cuando tenemos un presente que nos está cruciando. Claro. Con muchos proyectos. Los proyectos, pero ahora mismo se aparcan casi todos los proyectos, ¿no? Solamente el paso y la casa de hermandad. Bueno, no, no, no. No, hay más cosas por delante, más frente abierto. Claro, tenemos más frente abierto que la franja de gaza. Mira, pues tenemos, se ha creado en septiembre creo que fue, se creó un grupo infantil de la hermandad que estamos, la verdad, nos hemos sentido, decíamos, bueno, vamos a montarlo y nos ha superado las expectativas, pero con crece. Tenemos un grupo de unos 40 niños creo que son, pero es que es eso. Muchos niños son hijos de hermanos que ya no estaban vinculados a la hermandad, están haciendo esos niños que sus padres están volviendo al seno de la hermandad. Hay otros niños que no han tenido nunca contacto con la hermandad ni sus padres tampoco y también están acercando a sus padres. La verdad que estamos muy contentos. También tenemos grupos de confirmación para mayores. Bueno, el tema de caridad que ahora con la casa también nos lo queremos desplazar abajo para dejar las dependencias de la parroquia que tengan más dependencias para la catequesis y eso. Pero, por ejemplo, el grupo y la juventud que también hay que seguir incentivándola que ahí tenemos bastante... ¿Ahí está el futuro? El futuro y el presente ya hoy en día, porque en las hermandades siempre hablamos de los jóvenes como el futuro, pero al final es que son el presente, es que ellos son los que trabajan día a día en la hermandad. Sí, pero ya esto, por ejemplo, infantiles que han llegado, ya tienen ese primer contacto. Claro, aquí estamos hablando de un colectivo que abarca... Bueno, tenemos niños de... La masa general, digamos, está entre los 8, 9 a los 12 años, pero también hay algunos más pequeñillos, por ejemplo, el mío chico, ya que va el grande, también se va y como eso hay muchos agregados, como yo digo, de 5 o 6 añitos y están por ahí. Cuando sea grande que no sea de la hermandad, entonces... Todo puede pasar en la vida. No, desde el chiquitito ya está el niño ahí, ya se está haciendo... Bueno, yo me imagino que tú estarías igual. Claro, era distinto. Antes no teníamos... Esa posibilidad de que hoy se tiene. Todas las posibilidades que hoy se tiene. Yo recuerdo cuando era pequeño lo que había era venir a poner flores el miércoles santo y poco más. Ya después de más mayorcito sí venía en cuares, pero era algo de cuaresma y algunas pinceladas más. Ya recuerdo cuando entramos en juventud que nosotros sí empezamos, ya fue, tú sabes, en los 90 que empezó el boom un poco aquí. A recuperarse un poco la vida de hermandad. También compramos la casa, que eso quiero, no te daba un día a día. Sí. Y ahí cambió mucho la hermandad. Claro. Quizá lo más gordo de tu mandato va a ser la casa de hermandad, la compra que habéis realizado. Ahora mismo creo que sí. Creo que sí. No sé si en tu mente había otras ideas, otras cosas antes de meterte en la casa, porque la casa llegaba así rápidamente, aunque llevaba el tiempo con ella. Claro. Pero esta posibilidad la habéis visto ahora y ahora la habéis aprovechado. Claro, sí. Pero si no hubiera salido esa casa de hermandad, hubiera habido más terreno para andar. Pues supongo que sí. Claro, hombre, teníamos un poco continuación, terminar paso y viendo una vez que terminara un paso ponernos más fuerte con el tema de la casa. A buscar ya, aunque teníamos tocado dos y parecía que no salía, pero entonces había que seguir buscando planes alternativos, pero había que ir a por una casa sí o sí. Eso lo teníamos clarísimo. ¿Que ha sido mucho antes de lo esperado? Pues sí, la verdad que sí. Pero gracias a Dios es una casa que creemos que nos va a facilitar mucho la vida de diaria de la hermandad. Sí, el paso misterio, son tres imágenes las que hay. Ya sabe la pregunta. Bueno. ¿Soñamos algún día de un palio, que la Virgen esté en su palio, que el Cristo vaya es prenderoso en su paso? Sí, bueno, hay... Bueno, cuando estás reído, Raúl, porque en mente de ustedes esa idea, esa cosa va por ahí también, ¿no? Claro, eso sería estúpido que yo lo negara. Mi hermandad es un colectivo de 700 hermanos. Hay todos los justos. Hay quien se niega categoriamente a romper el misterio. Hay otros que dicen que es un palio para la Virgen y el Cristo solo. Hay otros que dicen que el Cristo solo no, que sustituirle a la Virgen a lo mejor poner una magdalena. No sé, pero que siguiese siendo un paso de misterio, que no se quedase el Cristo solo, que se están perdiendo un poco los pasos de misterio en la localidad. Entonces, eso como está, está en la comidilla general de la hermandad. Es lo típico. El otro día en el besamanos, cuando te sales fuera, vas al bar... Es la comidilla, pero desde siempre. Pero ahora mismo no creo que a mí me toque... No, ahora mismo no. No creo que a mí me vaya a tocar esa decisión. Pero si viene bien en una hermandad, yo creo que tiene que estar en continua evolución y con proyectos. A ver, no volviéndote loco ni haciendo locura, pero tienes que escuchar a tus hermanos también. No puedes hacer lo que tú quieras. Para eso están los cabildos extraordinarios. Entonces habría que escuchar el sentido de la hermandad y ver lo que pasa. Pero no creo que ahora mismo sea el mundo. Claro. ¿Cree que te recordarán como el hermano mayor que compró la casa de hermandad de la calle Corredera? Bueno, no. Aunque me recuerden que fui un hermano mayor que resultó fructífero para la hermandad, para los fines de la hermandad, yo con eso satisfecho. Satisfecho. Eso se supone... Lo otro es algo material. Si al final compramos la casa y no conseguimos que esa casa esté abierta todos los días, para mí sería un fracaso. Bueno... La intención no es comprar la casa y tener un patrimonio ahí. Es que esa casa funcione. Que esa casa esté abierta. Que, por ejemplo, funcione el museo. Que los niños, cuando tengan que venir a sus reuniones, estén ahí. Que haya más afluencia. Que por accesibilidad. Que, quiera o no, estábamos metidos en pleno casco antiguo. Y los que son de hermandades del casco antiguo sabemos y sufrimos esa consecuencia. Ponte que tú tienes que llevar a tu hijo a la casa hermandad nuestra, donde está. Tienes que subir hasta arriba, aparcar, que no vas a encontrar aparcamiento, llevar al niño a donde está la casa ahora. Tú pasas con el coche, ves luz. Porque está abierta, abres la puerta, se baja, te bajas por la calle Alhóndiga y te vas. Sí. Y hay más aparcamiento por esa zona, sin lugar a dudas. Pero esto de tener una casa hermandad, porque ustedes la tenéis, ya hacía muchos años, pero como decía, muchas obras, pero nunca se terminaba. Con eso de la humedad, que le iban saliendo una cosa, que le iba... ¿Cuántos años lleváis con esa casa hermandad, Raúl? Pues del 93, creo que fue cuando se compró. Pasados 20 y tantos años. 92, 93. Claro, el problema de esa casa era el problema de base que tenía. El problema es que eran humedades. Si tú me cuentas de alguien que pueda quitar humedades todas, es que allí las teníamos todas, por condensación, por capilaridad, por filtración. Es que era un semisótano de un convento antiguo, los muros de más de un metro. Es horroroso. Siempre estaba ahí de obra, hasta que dijeron ustedes, ya está, ya no se puede hacer más obra. Es que yo recuerdo hace un par de años o tres que ya decíamos, mira, es que yo aquí no hago más nada. Es que estamos tirando dinero a la basura y parcheabas aquí y te salías por allá. Es que siempre era algo. Mañana estaba todo bien y se te levantaba el suelo de la misma humedad. A lo mejor un cambio de temperatura. Es que era muy complicado, era muy complicado. O llegabas un día y te encontrabas, yo qué sé, un manto de la Virgen apulgarado. Es que era un problema hasta el problema. Y hasta que decidimos aquí que poner pie en pared y vamos a buscar algo, porque nos hacía falta, la verdad. Nosotros estamos terminando. ¿Qué le dirías a todos esos hermanos que van a...? Porque estáis haciendo también un llamamiento de que vistan la túnica, ¿no? Porque los últimos años, yo recuerdo, años 60 y tanto, cuando empezaba la radio, la hermandad del perdón, que me tocaba a mí hacer reportaje antes de la salida. Una hermandad, vamos, que parecía infinita de hermanos desfilando, ¿no? De tanto y tanto. ¿Y cuándo va a llegar el paso? ¿Y cuándo va a llegar el paso? Uno de los que más tenía, más penitente. Se ha perdido poquito a poco. Claro, eso fue, bueno, la sociedad de por sí. Antes nadie concebía eso de que no salieran, a lo mejor, en una hermandad. Antes se vestía todo yo. Yo encuentro gente que ni imaginaba que estaba la hermandad y me dicen, no, yo me vestía en él, perdón. Pero, claro, ante todo el mundo, la sociedad te daba eso. Después, finales de los 80, principios de los 90, todas las hermandades tuvieron un bajonazo, pero grandísimo. Ya después, poco a poco, vino el boom de los costaleros. Después, ahí fue un poco llamando y ahora, la verdad que nosotros llevamos más de 10 años incrementando siempre el número de nazarenos. Pero, nos dejamos de reconocer que hay que estar encima. Es que el concepto aquí, no sé por qué, está arraigado de esa forma, que gente, a lo mejor, del seno de la hermandad de toda la vida, de tu familia, llega a los 20 y tantos años, no, es que yo ya soy mayor para vestirme. Perdona, mi padre se ha vestido hasta, yo creo que tenía el 8 delante, con 80 años se ha vestido mi padre seguro. Mi padre pues lleva sin vestirse 6, 7 años, 8, no sé. Bueno, tanto con mi padre como otros hermanos, y de hecho hay hermanos en la hermandad mayores. Pero, hay gente que tiene ese sentir, que llega, o ya tiene hijos, no, es que se visten mis hijos y yo ya me dejo de vestir. Yo no lo entiendo, la verdad. O costaleros, terminan de costaleros. Bueno, pues tu siglo, su siglo ha acabado como costalero en la hermandad, pero tu siglo no ha acabado en la hermandad. Sigue vestiéndote de nazareno. Bueno, poco a poco, por ejemplo, es un trabajo que hago yo de capa tan, es intentar de concienciar a la gente que cuando acabe su ciclo, debajo del paso, pase a formar parte del cortejo de fila, de nazareno, de luz. Pero, claro, es difícil, es difícil cambiar el concepto de mucha gente, pero bueno, poco a poco internando. Esa es la época que nos ha tocado vivir, la que tenemos ahora. Pues sí, por suerte o por desgracia tenemos esas cosas negativas, pero después tenemos muchas cosas positivas que antes no había. Y tenemos que jugar con las bazas que tenemos. Claro que sí. ¿Qué le diría a todos los hermanos y al pueblo de Arco de la Frontera con motivo de este miércoles santo la salida del perdón por las calles de Arcos? Pues bueno, no solo el miércoles santo, que se echen a la calle, pero desde todos los días de domingo de Ramos hasta, en este caso, hasta el viernes santo, que es cuando dejan de salir, porque aquí el resucitado, como ya sabes, sale el domingo en Alvis. Pero que se echen a la calle, que acompañen a todas las hermandades, que entre todos hacemos una semana grande. Tú puedes sacar un cortejo precioso a la calle, pero si luego el paso está solo en la calle, no está cumpliendo su función, que es llevar y evangelizar a la gente. Entonces, yo creo que esto es cosa de todos, absolutamente de todos. No estoy hablando de instituciones, no se trata de ayuntamiento, ni de nada. Esto es, si el pueblo funciona, todo funciona. Sí. Bueno, Raúl, te íbamos a dar la gracia por estar aquí con nosotros, aunque dentro de poquito tendremos que hablar otra vez, porque eres este año el pergonero del Rocío, de la hermandad del Rocío de Arco. Bueno, no me meta presión en el cuerpo. Me imagino que ya lo tendrá casi, casi ultimándonos, ¿no? Que va, que va, que va, que va, que va. Que va, no, porque llevo muchas cosas por delante, entonces no tengo tanto tiempo, entonces... Pero vamos, yo soy de los que funciona con presión. Terminaremos la Semana Santa, llegaremos la cuarema rociera y el Rocío. Claro, y ahí me tendré que enclaustrar ya sí o sí. Y terminar de darle cuerpo a todo lo que es el pregón y esperemos que salga bien. No sé, nunca me he visto en estas líneas, pero tú tienes experiencia en el tema. Bueno, yo la verdad es que quitando la presentación de un cartel de Semana Santa que di y presenté una vez a Dani como pregonero de la Semana Santa... Pero vamos, eso no es nada comparado con Dan Pregón, ¿no? Bueno, pues nada, habrá que prepararlo, ¿no? Habrá que ponerse. Pues ya hablaremos de ello. Raúl, muchas gracias y que tengáis un buen miércoles santo, ¿eh? Muchas gracias a vosotros por dar cobertura a todas las hermandades. Gracias. Gracias.